Abrazame Abrazame hasta sentirnos uno Y deja que mi pecho se amolde al pecho tuyo Abrazame, abrazame, abrazame Abrazame con esa fuerza loca Y bésame mil veces hasta romper mi boca Abrazame, jilete de mis sueños Cabalga con mi cuerpo hasta llegar al cielo Abrazame 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 Es de tus brazos tibios Y deja que tus manos descubran mis caminos Abrazame 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 Hasta sentirnos uno Y deja que mi pecho Se amolde al pecho tuyo Y mojate Y mojate Los labios en mis besos Abrazame con fuerza Que no pase el momento Abrazame 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 Descansen en mi lida Abrázame, lo de mi piel desnuda Vísteme con tu cuerpo Porque hoy ya he sido tuya Abrázame 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 Gracias.